que pasó donde van jajajajajaja para atrás ahora sí compadre ¡Vamos, la palina! ¡No voy a mirar a la palina! ¡La palina de Chile no me pasa! ¡Vamos, la palina! ¡Vamos, la palina! ¡Vamos, la palina! ¡No se quedan! ¡Ya así como un equipo! ¡No se quedan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al público! ¡Que den besos! Besos, besos Besos, besos Besos, besos ¡Opa compadre! ¡Eso, mira lo bueno! ¡Va a tirar el ramo! A ver, ¿a dónde están las muchachas? ¡Las que bailaron! ¡Ah! ¿Ya están listas? Ya están listas No, no, las que bailaron, eh, las que no bailaron, no se vale ¡Ay, me invitan mole! ¡Las que bailaron! ¡Eso, ya están listas! ¡Mira, verás! ¡Una chulada! Ya saben, tortear, tren, comar... ¡Sale! ¡Ya está la novia lista, eh! ¡Para tirar el ramo! ¡Y nos vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Nada! ¡Corriendo! ¡Ya iba una pa' delante! ¡Pero le contamos sin dialecto! ¡Pima! ¡Chopa! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una!